La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas miércoles 6 de diciembre de 2017 primera semana del tiempo de adviento laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle el antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle himno una clara voz resuena que las tinieblas repudia el sueño pesado ahuyéntase cristo en el cielo fulgura despierte el alma adormida y sus torpezas sacuda que para borrar los males un astro nuevo relumbra de arriba llega el cordero que ha de lavar nuestras culpas con lágrimas imploremos el perdón que nos depura porque en su nueva venida que aterroriza y conturba no tenga que castigarnos más con piedad nos acuda al padre eterno la gloria lo or al hijo en altura y al espíritu paráclito por siempre alabanza suma amén tu luz señor nos hace ver la luz antífona del salmo 35 depravación del malvado y bondad de dios el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad señor tu misericordia llega al cielo tu fidelidad hasta las nubes tu justicia hasta las altas cordilleras tus sentencias son como el océano inmenso tú socorres a hombres y animales que inapreciable es tu misericordia o dios los humanos se acogen a la sombra de tus alas se nutren de lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz prolonga tu misericordia con los que te reconocen tu justicia con los rectos de corazón que no me pisotee el pie del soberbio que no me eche fuera la mano del malvado han fracasado los malhechores derribados no se pueden levantar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu luz señor nos hace ver la luz señor tú eres grande tu fuerza es invencible el antífona correspondiente al cántico himno a dios creador del mundo y protector de su pueblo alabata mi dios con tambores elevad cantos al señor con citaras ofrecetle los acordes de un salmo de alabanza ensalzad e invocad su nombre porque el señor es un dios quebrantador de guerras su nombre es el señor cantaré a mi dios un cántico nuevo señor tú eres grande y glorioso admirable en tu fuerza invencible que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió enviaste tu aliento y la construiste nada puede resistir a tu voz sacudirán las olas los cimientos de los montes las peñas en tu presencia se derretirán como cera pero tú serás propicio a tus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres grande tu fuerza es invencible aclamada a dios con gritos de júbilo el antífona del salmo 46 entronización del dios de israel pueblos todos batid palmas aclamada a dios con gritos de júbilo porque el señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones él nos escogió por heredad suya gloria de jacob su amado dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas tocad para dios tocad tocad para nuestro rey tocad porque dios es el rey del mundo tocad con maestría dios reina sobre las naciones dios se sienta en su trono sagrado los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del dios de abraham porque de dios son los grandes de la tierra y él es excelso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamar a dios con gritos de júbilo lectura breve está tomada del libro del profeta isaías capítulo 7 mirad la virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en manuel dios con nosotros este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien responsorio breve sobre ti jerusalén amanecerá el señor sobre ti jerusalén amanecerá el señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre ti jerusalén amanecerá el señor viene detrás de mí uno que puede más que yo y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias el antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viene detrás de mí uno que puede más que yo y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias preces cristo palabra de dios ha querido acampar en nosotros para que contemplemos su gloria alegres después por la esperanza digamos quédate con nosotros señor príncipe de la justicia de la rectitud haz justicia a los pobres y desamparados quédate con nosotros señor rey de la paz que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón quédate con nosotros señor tú que no juzgas por apariencias disierne quiénes son los que realmente te pertenecen quédate con nosotros señor cuando vengas en una nube con gran poder y gloria haz que nos podamos mantener en pie delante de ti quédate con nosotros señor oh jesús por los méritos de tu divina infancia te pedimos por las intenciones de la obra pastoral del padre simón el amigo del millón intenciones de denis pérez patricia correa lee borlay y por los niños que recibirán la primera comunión en la capilla de santa cruz y en todo el mundo por nuris acosta gloria c aurea polanco teresa retana y familia irene de john nisa severino sofí juárez maría mendoza ámbar galves maribel aceituno susi mata y familia rocío lópez consuelo jaramillo y dalia corzo por la salud de josé ramón camacho y por todos los enfermos del mundo quédate con nosotros señor se pueden añadir algunas intenciones libres apreciados oyentes quédate con nosotros señor pidamos a dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios nuestro prepara tu mismo nuestros corazones para que cuando venga tu hijo jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén jesucristo 1 1 1 2 1 2 2 3 4 4